Música Tranquilo cuidando vacas, hoy paso los días aquí en mis terrenos Tengo tres o cuatro puntos, pa' cuidar la brecha que hay hasta mi pueblo Me quisieron dar pa' abajo, mas no les di el gusto de mirarme muerto Música Ahí tengo un par de chanates, entre los arbustos y gente sin miedo Yo no soy hombre violento, pero lo confiado me lo quito el tiempo Y en mi bolsa una aguilita, calibre cuarenta, desastre el desierto Música Aquí ando entre las naranjas, sin clave mi pueblo ya se los he dicho En las Cherokee blindadas, allá por Reynosa recorro caminos No puedo darles mi nombre, porque al que es prudente vive más tranquilo Una col cuarenta y cinco con sus cachas de oro salió respondona Música Cuando me agarro la banda, no es para un ratito, son diez, doce horas Música Puras vaquitas de Holanda, las que en mis corrales se pasan ahora Música Me gustó el mes de diciembre, para entre sus fiestas tener mi cumpleaños Con el norteño y la banda, toquenme corridos junto a mis hermanos Aquí me encuentro a la orden, siempre ando al pendiente, cuidando el establo Música 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 Música